Si analizamos las características del mundo, uno de los rasgos más evidentes de la humanidad es la desigualdad. Mientras que casi dos tercios de la población vive asumida en la miseria, una minoría tiene un crecimiento económico cada vez mayor. Con ustedes, los 7 países más pobres del mundo. La población vive por debajo del umbral de pobreza nacional. Alrededor del 20% de la población vive por encima de esa línea y son muy vulnerables al riesgo de caer en la pobreza. Níger se ubicó en la posición 186 en el Índice de Desarrollo Humano del 2020. La economía de Eritrea se basa principalmente en la agricultura de subsistencia y el 60% de la población depende de los alimentos y los ingresos de las actividades agrícolas. El país independiente más joven tiene un ingreso anual per cápita de 150 dólares. En el 2001, el 53% de los hogares del país cayó por debajo de la línea de pobreza y el 44% de los niños menores de 5 años tenían bajo peso. Gracias. 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 Zimbabue. Gracias. 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 Gracias.